Para poder llegar a ti, y es todo tan difícil, y es todo tan difícil Para poder llegar, y tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas tu niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas tu niña y que te guste el baile Que tanto arreglar, que siempre es tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, y es todo tan difícil, y es todo tan difícil Para poder llegar, me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas tu niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas tu niña y que te guste el baile De tanto arreglar, que siempre dejas salir a bailar, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, y es todo tan difícil, y es todo tan difícil Para poder llegar, me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas tu niña y que te guste el baile De tanto arreglar, que siempre es tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, y es todo tan difícil, y es todo tan difícil Para poder llegar a ti, para poder llegar, me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Abre esa mano, venga, venga Que se note que están contaminados Aquí hasta el 7 de la mañana ¡Se acabó!